Ya te mostramos cómo se hace una apuesta de Quiniela, las diferentes apuestas que hay, los diferentes valores que se pueden jugar, la triplona, cuadriplona, cuatro cifras, dos cifras, tres cifras, todo. Ahora llegó el momento del sorteo, nosotros participamos en el sorteo de las 14 horas, a las 14 horas se cierra el juego, a las 14.30 se hace el sorteo. Hablamos con Oscar, que es uno de los responsables de llevarte la suerte. ¡Suscríbete al canal! Oscar, ¿hace cuántos años que trabajas acá? Hace 38 años. ¿Siempre en la parte de Quiniela? Toda mi vida, sí, excepto algunas pequeñas temporadas en otro departamento, pero original y hasta ahora en Quiniela. Estaba viendo todo el proceso que haces, tenés que mostrar las bolillas a la escribana antes de ubicarla. Exactamente, exactamente. Es todo como una ceremonia, ¿no? Es una ceremonia, exactamente. Es una ceremonia desde que ustedes han visto recién en el sorteo para traer las bolillas y la misma para llevar las bolillas. Adelante va la persona que abre la puerta del tesoro, atrás va el que lleva las bolillas y la escribana cierra esa comitiva, que es la que va a guardar las bolillas para el próximo sorteo. ¿De qué material son las bolillas? Las bolillas están hechas de una goma especial. Hay un solo fabricante en el país que hace eso. ¿Como una pelota de goma? Es como una pelota de goma y bastante pesada, bastante pesada. Ah, mira vos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? Todo, todo. Acá todo lo que se hace, se hace con cariño y con ganas, porque es la única forma que funciona. ¿Cuántos sorteos has hecho, te acordás? No, eso sí que no me lo preguntes, por favor. ¿15.000? No, no creo que tanto, pero bastante. ¿15.000? 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 Bueno, acabo de finalizar el sorteo de la Tombola Vespertina 6508, salió a la cabeza el 5.966, acá hubieron caras extrañas cuando salió el 66, todos decían, porque era un número atrasado, entonces eso significa que mucha gente lo jugó, pero todavía no saben bien qué pasó, pero ya nos vamos a enterar. En cuanto a nosotros, en este informe que les mostramos desde que se comienza la Quienera, es decir, cuando el apostador va y juega, hasta que se hace el sorteo, vimos cómo se buscaron las bolillas, cómo se armó todo, ahora las están guardando las bolillas. Nosotros jugamos al 16 a la cabeza de los 10, ni hasta los 20. Jugamos al 34, cabeza y 10, ni hasta los 20. Y jugamos al 73, cabeza y 10, ni hasta los 20. La triplona ni me quiero fijar. Seamos 40. Es una partita tristísima, una jornata tristísima, apertura para todos nosotros. Pero bueno, en definitiva, les pudimos mostrar a ustedes cómo se realizan los sorteos de las quinielas, de los distintos, los cuatro juegos que hay de quinielas de lunes a viernes y los tres de los sábados, aquí en la Caja Popular de Ahorros. Pudieron comprobar ustedes que es totalmente transparente, con escribana, que se hace todo bien, cómo se llevan las cosas, cómo se las traen, que las bolillas están en caja de seguridad. ¿Qué querés que te diga? Seguimos con más Caja TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!